El director del Colegio Juan Jiménez Pimentel, Javier del Águila Lazo, dio a conocer el desarrollo de presentación y bienvenida de varios docentes contratados tanto de inicial, primaria y secundaria, y así poder planificar las actividades y los equipos de trabajo para el presente año. Fueron 25 docentes que se presentaron el día de hoy. Cabe destacar que son docentes de distintos lugares, tanto de la región como del país. El día de hoy se ha tenido la programación de inicio con los docentes, en este caso con los docentes contratados y destacados que vienen a integrarse a la familia Jiménez Pimentelina. Se les ha hecho una reunión de bienvenida y un poco motivar para el trabajo en equipo, el trabajo coordinado que debemos desarrollar, tanto de los niveles de inicial, primaria y secundaria en esta institución. ¿Esta es la primera parte de lo que es el inicio de actividades, profesor? ¿En qué año? Claro, en esta semana empezamos el día de hoy con los contratados. Mañana vamos a estar ya todos los docentes y auxiliares y todo el personal de la institución, tanto de inicial, primaria y secundaria, nombrados y contratados, para poder planificar las acciones y organizarnos por equipo de trabajo para desarrollar las diferentes actividades que tenemos programadas por el presente año. ¿Cuántos docentes están dando la bienvenida, profesor? Ahora, son 25 docentes entre inicial, primaria y secundaria que vienen contratados y destacados. ¿En total cuántos son, profesor? ¿Entrenombrados? En nombrados y todo el personal de inicial, primaria y secundaria, un aprobado de 130 maestros más 10 auxiliares. ¿Son profesores de distintos lugares de la región, no? Sí, ellos vienen a través de un concurso de contrato, de la prueba única nacional. Son los primeros puestos que vienen, que siempre eligen y vienen primariamente. Se les ha agradecido por confiar en esta institución y se les ha invocado que trabajen en equipo, sean el soporte socioemocional de los estudiantes que hacen mucha falta en este tiempo de pandemia, que estamos regresando a este aislamiento. Y también el soporte a las familias, el soporte emocional a las familias. ¿También hay muchos jóvenes, estudiantes con la experiencia de vida para estar en la institución? Sí, hay muchos que son también exalumnos de Jiménez, ahora son profesionales. Hay otros profesionales, docentes que vienen de otras regiones, también como de la costa, vienen también de diferentes partes del país. Y a todos se les da la bienvenida, y vocales que trabajen en beneficio de la institución. ¿Las estrategias ya están definidas para ese inicio de clases? Sí, estamos armando la estrategia para poder hacer una enseñanza híbrida, de manera presencial y virtual a la vez. Para eso estamos coordinando con el equipo directivo. Hemos tenido una reunión con los padres de familia el día sábado, después de una jornada de trabajo, una jornada laboral, donde los padres de familia han acordado aportar una colaboración de 20 soles para comprar los accesorios y los equipos que necesitamos para hacer esta enseñanza híbrida, sobre todo la enseñanza virtual. En eso estamos enfocados, y mañana ya con los profesores en su totalidad presente vamos a tener que indicarles la estrategia y todos tenemos que apuntar en esa medida. ¡Gracias!